mira y todavía se ríe el puñata todavía se ríe cabrón es un jodote esos no son jodos y todavía se ríe el puñata a ver, a ver, a ver déjale cerrarlo mira no se va está pinche aferrado ya vete que estás haciendo allá adentro cabrón te ríes y te nos quedan mira, mira chinga la tuya y antes que me apaguen el micrófono chinga tu madre y el coronavirus y todavía se ríe el hijo de tu puta madre chinga tu madre